¿Qué es el problema del agua? Les voy a hablar un poquito de lo que representa que nosotros tengamos diario agua en nuestras casas, ya que es un tema muy importante para todos los universitarios y en general para todos los ciudadanos de este país. En la actualidad, nosotros muchas veces como profesores o como especialistas del área, conocemos el problema del agua, pero muchas veces el ciudadano no lo conoce como tal. Uno de los factores importantes que debe tener el ciudadano es saber cuánta agua consume y hacia dónde se va esta agua. ¿Y por qué es necesario saber qué cantidad de agua es la que consume? Porque de ahí le va a permitir ahorrarla. Y como es un recurso vital para todos, este ahorro nos va a permitir usarlo eficientemente. Una de las problemáticas que se presenta actualmente en la Ciudad de México es cómo abastecemos a estos 22 millones de ciudadanos diariamente con esta agua. Un factor es traerle el agua del exterior, es por medio de agua superficial y hay diferentes mecanismos que hay que bombearla. Este bombeo es muy costoso, pero se tiene que hacer. Y una de las situaciones es darle mantenimiento a esta infraestructura. El mantenimiento que se le da al sistema Cusamala en términos generales es muy importante, ya que muchas veces toda esta infraestructura, por su uso, pues tiene fugas. Y entonces hay que repararlas. Y entonces al tener fugas, pues pierde capacidad de conducción. Entonces es muy importante darle ese mantenimiento. Les digo, muchas veces no lo conocemos y el que no lo conozcamos no significa seamos parte del problema. Bueno, la población lo que puede hacer para ahorrar agua es simplemente usar los diferentes dispositivos. Por ejemplo, pareciera muy chistoso que el lavarte los dientes con la llave abierta, pues no es una medida, pero simplemente usando un vaso de agua eso ahorra. También es importante que el ciudadano cheque todos sus dispositivos de su casa y todas las conexiones que detecta una fuga, pues hay que arreglarla, ¿no? Entonces es importante siempre verificar todos los dispositivos para que no existan las fugas. Otra de las formas que se puede ahorrar, pues es simplemente bañarse lo más rápido que se pueda, ¿no? Y no tampoco abrirle a la llave, esperar a que llegue el agua caliente y pues se sigue abriendo y se sigue usando el agua, ¿no? Entonces todas estas medidas, si todos ponemos nuestro granito, créanme que va a haber más agua para todos. ¡Gracias!